En la puerta del baile saliendo dos descargas cerradas se oyeron dos amigos de la tierna infancia que en la misma cazuela comieron se mataron de frente celosos por la ingrata que los dos quisieron el demonio se les puso en medio en figura de Hortensia Corrales desde ahí comenzó la discordia desde ahí se volvieron rivales a los dos les brindaba sus mieles y los hizo enemigos mortales y los dos que se decían hermanos no volvieron a ver ese bonito se miraban con lumbre los ojos como perros que nunca se han visto Vivo el día de la fiesta del pueblo y al gran baile fueron los rivales y a un tiempo arrancaron con ansia cuando oyeron tocar a la banda nos iban buscando la dicha de bailar con Hortensia Corrales y llegaron a un tiempo a sacarla y surgieron las gruesas palabras pero luego acordaron salirse y en un duelo rifarse las faldas pero allí se quedaron sin vida y ninguno ganó la batalla por acuerdo de las dos familias se llevaron al mismo sepulcro y la Hortensia fue muerta de lazos por dolientes de locos difuntos